y pese a que con caficultura también, que usted llama un familiar. Me han invitado a hacer la presentación de un tema que es fundamental hoy en lo que es producción de cafés sostenibles, que tiene que ver con el tema de residuos, el manejo de residuos. Hoy voy a mostrar experiencias en Colombia, y no he querido tocarlo como problemática porque realmente no tenemos que verlo así, yo creo que son más desafíos, no son problemas sino desafíos que tenemos por delante. Pero antes de entrar al tema de residuos, yo quisiera comunicarlos a ustedes. Colombia queda, muy bien lo saben, al noroeste de América del Sur. Ustedes saben muy bien que vienen los Andes y cuando entran a Colombia, en este punto, se dividen tres cordilleras, aquí esto es conocido como el nacizo lombiano de la estrella fluvial de Colombia, nacen los principales ríos del país, y se dividen tres cordilleras, la cordillera oriental, la central y la occidental. En esas tres cordilleras es donde está ubicada toda la caficultura del país. Se ubica la región cafetera entre los mil y los mil metros de altura sobre el nivel del mar. Hay un área total en esa región cafetera de 3.600.000 hectáreas, de las cuales 893.000 son hectáreas de café. Hay 531.000 cafecultores, y la cafecultura se ubica en 22 departamentos cafeteros de 32. Cuando ustedes hacen el ejercicio y dividen las hectáreas en café, entre el número de productores, nos damos cuenta de que es una cafecultura de pequeños productores, muy pequeños productores. de 1.6 hectáreas en promedio. Esta es la característica de nuestra cafecultura, cafecultura de montaña, zonas de ladera, con mucha diversidad, diversidad cultural de suelos, biodiversidad. Colombia está paredada, por ejemplo, como el país más rico en especies de aves, mariposas. Lo interesante de esto es que, siendo una cafecultura en manos de pequeños productores, hay otra característica, y es que todo el beneficio se hace en cada finca. Cada finca hace su beneficio del café, y es un beneficio húmedo. Allá no contamos con centrales. Cada uno lo hace. Y hay razones para que eso ocurra. Pero al mismo tiempo, otra característica es que la mayoría de nuestros cafecultores, que son pequeños, no son empresariales. son campesinos, lo que llamamos pequeña cafecultura campesina familiar, con bajo nivel educativo, con una edad avanzada, el promedio de edad de nuestros cafecultores en Colombia es de 55 años, mano de obra familiar, donde el principal recurso que escasea no es ni siquiera la tierra, pero uno pensaría que el recurso más escaso de la tierra dado al tamaño no. Es el capital de trabajo. Es el principal recurso, el factor de la producción que escasea. Cuando uno mira la clasificación por área en café, uno encuentra que cerca del 94%, 95% son productores que tienen menos de 5 hectáreas, de los cuales el 43% tienen cerca de media hectárea en café. Solamente se considera que son grandes, en Colombia un cafecultor grande es aquel que tiene más de 10 hectáreas de café. Solamente grandes, hay el 1.7% de los cafecultores. Entonces, ustedes se imaginarán, pues el trabajo y el desafío que hay en poder atender a este número de productores, pero se está haciendo. Nosotros venimos trabajando desde hace 10 años dentro de nuestro programa de cafés especiales, existe una categoría que se llama cafés sostenibles, y hemos venido trabajando con los diferentes estándares sostenibles que se han generado a nivel mundial. Y en resumen, aquí tenemos los diferentes programas, las diferentes fincas, número de fincas hectáreas en café y las regiones, donde hemos logrado llevar a cabo estos estándares y hemos consolidado unos grupos de productores, una oferta de café para atender ese mercado que se ha dado a nivel mundial. Entonces, tenemos cafés certificados orgánicos con doble certificación como Flor Gánico, Rain Flores Orgánico, tenemos maniables con las aves, un Certify, un Espreso, 4C. En total, son cerca de 105 mil fincas vinculadas a alguno de estos estándares sostenibles, con cerca de 300 mil hectáreas en café cumpliendo con alguno de estos estándares. De los cerca de 90 programas de cafés especiales, 66 hoy son considerados cafés especiales sostenibles. Entonces, la oferta, cuando uno mira la oferta, pues es una oferta bastante importante, potencial, son más de 4 millones de sacos que podrían estar ahí disponibles en un momento dado para atender los negocios o la demanda de ciertos clientes que gustan de estos tipos de cafés. Hace más o menos 4 años atrás, establecemos un modelo nacional de unidades 4C. Hoy tenemos 10 unidades 4C en Colombia. Y he querido mencionar este tema específico dando el carácter que le hemos dado a este programa. Porque siendo una verificación y siendo tan complejo a veces el cumplir con el estándar de sostenibilidad, nosotros hemos abordado este esquema de marea vacina para tratar de tener muchos productores cumpliendo con estándares, pero haciendo énfasis en el mejoramiento continuo, pero de muy largo plazo. Así le vendemos la unidad, así fueron tomadas las unidades y hoy tenemos 10 unidades que son las que están aquí en amarillo y en anaranjado, las 10 unidades actuales y estas dos, que es Meta y Caquetá, son dos unidades nuevas. Pues hemos venido haciendo un trabajo muy importante en sostenibilidad con esos pequeños...